Y el herediano no pudo con el Santos de Guapiles y quedó eliminado de la lucha por el título nacional al empatar a uno en el segundo juego de cuarto de final disputado en el fello Mesa de Cartago. Aquí tenemos las acciones y cómo en los primeros minutos se vio sorprendido el equipo del herediano con el planteamiento ofensivo en busca de ampliar la cuenta de parte del Santos de Guapiles. Precisamente eso lo lograría por medio de Eneas Daconseizado al minuto 23 del encuentro que logra la anotación y posteriormente como fue esa celebración se va expulsado también el delantero brasileño. Este gesto precisamente es lo que provoca la expulsión de Eneas Daconseizado roja directa al minuto 24 del partido. El árbitro Hugo Cruz lo sanciona con la tarjeta roja después de la insistencia del asistente técnico del herediano Javier Guancho. Básicamente por ahí se da la tarjeta roja para el jugador brasileño. Esta es otra de las acciones que reclamaban como anotación los heredianos. Sin embargo, aquí vean ustedes, está sobre la línea. No hay forma de determinar en esa acción que el balón estuviera dentro. La verdad es que no parece que el balón esté dentro del marco del Santos de Guapiles. Y en este caso buena la decisión de parte del árbitro central y de su asistente uno Octavio Jara. Posteriormente otra de las acciones de peligro a favor del equipo del Santos de Guapiles que a pesar de tener un hombre menos de los 24 minutos nunca desmayó. Y en este caso más bien siempre fue al frente a buscar ampliar la cuenta en el marcador. Esta estuvo muy cerca de parte de José Carlos Cancela. Sin embargo, se estrella en el poste defendido por el guardameta Iván García que cumplió con una buena labor. Y aquí se iría expulsado Jonathan McDonald al minuto 66 del partido. Le cometen una falta, ya había sido sancionada. Ya venía la tarjeta amarilla para Acosta que accidentalmente lo maja. Pero reacciona de esta forma Jonathan McDonald lanzándole los pies al jugador del Santos. Y se va con roja directa también en el marcador. Y aquí se sanciona una falta de penal cometida por el mismo Johnny Acosta sobre José Miguel Cubero. Vean ustedes el enganche hacia afuera y pues ahí se lo lleva en la barrida. Y el árbitro señala la falta de penal que va a ser transformada por José Carlos Cancela a los 75 minutos. Sin embargo, no le alcanzó al conjunto Roquiamaripi y queda eliminado en los cuartos de final. El Santos se verá las caras ahora contra el deportivo Zapriza.